Diferentes comunidades indígenas que habitan en Cali realizaron el lanzamiento oficial del Inti Raimi, la fiesta del sol, una celebración de gran importancia para los nativos. Diversas actividades artísticas y culturales harán parte de esta fiesta. Es una celebración muy significativa y muy grande para el mundo andino, precisamente porque responde a un fenómeno astronómico que es el solsticio de junio. Nos unimos para celebrar el día grande que es el día grande para nosotros. Música, danza y exposiciones artísticas relacionadas con esta cultura alegrarán la ciudad durante esta celebración. Vamos a tener exposiciones de nuestros tejidos ancestrales, del territorio, igualmente la comida, vendrán también del pueblo quichua, vendrán músicos, danzas, para que puedan disfrutar de otros territorios aquí en contexto de ciudad. Vamos a tener las ritualidades por cabildo, en la próxima semana 17, 18, 19 vamos a tener la ritualidad interna de cada uno de los cabildos, que lógicamente están invitados todos. No solo quienes hacen parte de las comunidades indígenas podrán disfrutar de esta fiesta. Hasta hace poco se pensaba que las celebraciones indígenas eran para indígenas, pero nosotros estamos conscientes de que eso no es así, o sea, la celebración de un pueblo es para todos, es para la humanidad entera. Hasta el próximo 21 de junio se estarán desarrollando actividades en diferentes escenarios de la ciudad como la Loma de la Cruz y las Canchas Panamericanas, donde se realizará un concierto de cierre que contará con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales de la cultura indígena.